Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot 4 de bastos y 7 de oros. El 4 de bastos simboliza la celebración, la estabilidad y los logros, mientras que el 7 de oros representa la paciencia, la evaluación y la recompensa. El 4 de bastos es una carta que representa la celebración de un logro o hito importante. Simboliza la estabilidad en el hogar y las relaciones familiares. Esta carta también puede indicar un momento de descanso y alegría después de superar obstáculos. El 7 de oros es una carta que habla sobre la paciencia y la evaluación de los esfuerzos realizados. Representa la necesidad de ser paciente y perseverante en el trabajo o en un proyecto. También puede indicar la recompensa por el arduo trabajo y la dedicación. La combinación del 4 de bastos y el 7 de oros sugiere que es hora de celebrar los frutos de un trabajo duro y constante. En el ámbito amoroso, puede representar la estabilidad en la relación y el disfrute de momentos felices juntos. En el ámbito profesional, indica que es momento de evaluar los resultados y recibir la recompensa merecida por el esfuerzo. En resumen, la combinación de estas dos cartas del tarot nos invita a celebrar los logros alcanzados con paciencia y perseverancia, tanto en el ámbito personal como profesional. Es un momento para disfrutar de la estabilidad y la recompensa merecida. Gracias por mirar.